hola youtube estamos hoy en el último día de la serie del tuftikon para ver cómo ha quedado el morenus en su afán por convertirse en el mejor youtuber de todos los tiempos os voy a enseñar he avanzado mucho os voy a enseñar ya cómo ha quedado la cosa ya estamos a punto a punto de acabar mirad los datos 4.100.000 suscriptores el dinero es infinito prácticamente 799 vídeos hemos grabado 145 días os enseño cómo están las habilidades está bueno todo desbloqueado esto no se puede desbloquear esto no está implementado en la fase beta así que no lo he podido sacar desgraciadamente porque minecraft seguro que lo peta con visualizaciones y de aquí este el 10 regalos de los fans lo desbloquee lo que pasa es que no está implementado tampoco en la fase beta puedes bajarlo puedes desbloquearlo pero a la hora de utilizarlo no hace nada vale no no sirve con lo cual decidí quitarlo quitar los puntos de aquí y ponérselos aquí y seguir avanzando no seguir avanzando aquí para ver ya todas las habilidades posibles desbloqueadas y que veáis cómo queda la cosa tenemos un punto podemos podemos desbloquear estabilidad tenemos dos puntos ahora podemos desbloquear las dos habilidades que nos quedan la de bromas también y ya tenemos todas las habilidades sacadas no nos queda intro del canal bueno pues vamos a sacarle a intro del canal que es la última que nos quedaría he decidido avanzar muchísimo como podéis ver del último vídeo porque la verdad es que es bastante repetitivo el juego no hay no hay mucho más que hacer el dinero crece y crece y tampoco sabes en qué gastarlo me imagino que el juego en sí el juego original el juego completo el que no es beta tendrá muchísimas más cosas que hacer podrás comprar no sé supongo de cámaras webcams ordenadores micros para que todo sea mejor ahora mismo no hay nada implementado lo único que puedes comprar son videojuegos y cuando los tienes comprado todos pues ya el dinero ya no ya no puedes seguir comprando como veis las visualizaciones por vídeo son alucinantes cuatro millones y medio de visualizaciones y bueno los números son brutales vamos a ver si podemos sacar pociones no las pociones realmente no se notan mucho vale he estado sacando pociones de experiencia casi infinitamente me he obcecado en eso y no se nota mucho lo que es eso en el juego las la experiencia que subes por cada por cada vídeo es muy muy poquita y eso que me he tomado como nueve pociones de experiencia no se nota apenas así que si vais a jugar no me obsesionaría con hacer eso con tomar sólo pociones de experiencia las otras cosas tampoco se notan mucho quizá las por la poción que reduce el cansancio por vídeo sí que es un poco útil creo que lo ideal es mezclar las dos cosas mezclar la poción de experiencia para que cada vídeo te dé más experiencia y mezclar las pociones de energía para poder hacer más vídeos al día entonces al hacer más vídeos con más experiencia pues en teoría subes antes ganas más puntos antes pero ya os digo no se nota mucho al menos de momento bueno de momento ya se va a acabar el juego ya o sea no sé si merece mucho la pena realmente no se no se nota ninguna poción vale no sé no es que haya ninguna ninguna poción que la diferencia sea abrumadora así queda un poco de igual ya os digo creo que la de poción de energía es la que más se nota y la que más útil puede ser para vosotros pero bueno no sé eso ya a vuestra a vuestro aire vamos a probar en la broma spider docking mucho más vale no implantes no ya simplemente no está implementado en el juego es otra cosa que supongo que pondrán algo algo especial aquí que no sea sólo ver cómo funciona el vídeo sino querrán poner algo chulo y no no se puede no se puede ver es tampoco vídeo deporte tampoco está implementado así que otra cosa que me imagino que quieren poner cosas guays pero no han puesto vamos a ver el vídeo de cocina para que sí bueno es un vídeo normal aunque te ponga puedes elegir cuál de estas cosas comer o hacer para que la gente vea vamos a hacer la tarta de helado de frambuesa que la verdad me apetece bastante y no sé sí que creo que si el juego cuando el juego salga en versión completa definitiva quizás sí que me interesaría jugar para ver las diferencias porque normalmente cambia mucho cambia mucho recuerdo el juego paper please no sé si habéis jugado no sé si lo conocéis es un juego en el que eres un jefe de aduanas de un país soviético en el que tienes que dejar pasar o no dejar pasar a la gente dependiendo del día no hay días que no te dejan pasar mujeres otros días que no te dejan pasar hombres de no sé qué país otros días que tal yo jugué en la fase beta y el juego no estaba mal pero era un poco básico pero por lo que tengo entendido en la versión final han puesto muchas cosas chulas han cambiado algunas cosas y el juego está bastante bien entonces pues seguramente este juego pasará lo mismo será un juego que él que tiene una buena idea realmente el juego tiene muy buena es una buena tiene buena pinta está teniendo mucha publicidad en youtube de hecho lo cual supongo es lógico y seguramente cuando lo acaben tenga muy buena pinta vamos a hacer un tag ahora puedo crear tags propios que realmente no cambian nada no pasa nada o sea no no veo ninguna diferenciación ni ganas muchos suscriptores porque la gente haga tus tags pero bueno es otra otra cosa que puedes hacer al día si no sabes muy bien qué hacer pues vas haciendo vas haciendo y y eso y ya está o sea no hay mucho mal la verdad vamos a jugar otro juego he jugado a todos los juegos lo último de los videojuegos era juegos exclusivos que eran el witcher 4 y el half life 3 pero los tengo tan exprimidos he sacado como 50 sagas 50 vídeos de cada uno que la verdad es que la gente está hasta los cojones de verlos y por eso he decidido comprar estos que todavía me queda un poquito de la gente tiene cierto interés o sea tienes que ir cambiando también de juego para que la gente no se aburra pero bueno supongo lo del minecraft que no se puede jugar que hace perder un poco de chicha a todo el juego es esto que aunque ponga dos millones 700 mil espectadores ha superado la barrera de los de los 10 o sea estos son 20 millones 700 mil o 27 millones no tengo muy claro pero no sé si os habéis fijado que ha pasado los 9 millones y ha seguido pero ha puesto el uno otra vez o sea que esto lo ha visto más de 20 millones de personas somos así somos alucinantes somos la puta hostia y nada veis final del día 145 tenemos nivel 32 energía máxima 16 mirad lo que nos quitan de iva 180.000 dólares de iva al día y 77 dólares de alquiler y aún así tenemos un millón un millón esto es alucinante no no un millón no 10 millones 754 mil dólares así porque si por los dos cojones en fin los números los números lo dicen todo no yo creo que a mí por ejemplo me me da un poco de envidia que tengan estos números el morenus ya me gustaría a mí tener estos numeritos el de dinero de los suscriptores y todo en general pero sobre todo el de dinero supongo que vosotros también pero bueno poquito a poco no es todo acabamos de empezar así que poco a poco el último juego que hemos jugado es el left for alive así que vamos a torch dark 2 y nada el juego pues os acordáis lo que os dije el primer vídeo es un juego entretenido un juego sin más o sea tiene pocas cosas porque es un juego de base fase beta es entretenido si no tienes nada mejor que hacer pues se pones aquí y te te tiras tus horitas jugando es está bien y cuando lo hagan completo seguramente molará mucho pero bueno como no lo han puesto completo todavía pues pues nos quedamos con esto que hacemos pimientos asados risotto con bacon o waffle de piñas asadas creo que me quedo con el risotto el waffle tiene pinta de ser un poco un poco empalagoso y las piñas asadas me parece muy cutre o sea piñas asadas o pimientos asados ponía me da igual cutre tío o sea quiero un plato así bien currado tío para hacer unos pimientos asados coges unos pimientos los metes en el horno y ya está pero bueno así es o sea el juego es lo que es por eso por eso he decidido avanzar tantísimo en el juego para que no tuviéramos que hacer una serie de 80.000 vídeos y que veráis infinitamente cada vídeo todo lo mismo una y otra vez durante millones de años es aburrido no hay o sea es aburrido para mí y es aburrido para vosotros seguro así que pienso en vosotros para que lo veáis o sea soy un tío encantador y y eso a ver si sacamos la última habilidad que tampoco creo que esté implementada porque bueno supongo que querrán hacer algo guay en la cabecera del vídeo no sé vamos a ver bueno a ver si llegamos porque la verdad es como podéis ver está subiendo muy poquito a poco por muchas potis de experiencia o sea que le metamos esto sube lento 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 perdón a veces se me va la pinza pero bueno son cosas que pasan ¿no? left for alive pues nada el 15 agua nos ha quitado 18.327 suscriptores pero creo que no nos importa teniendo 4.400.000 así que que le den a 15 muchacha o 158 como se llame y ahí estamos ¿no? el morenus el morenus yo supongo que este juego tiene que ser infinito al final ¿no? no creo que haya un final bueno al menos ahora en la fase completa supongo que tiene que haber un final porque bueno no sé a lo mejor no quién sabe la verdad es que lo pienso y no no te sé decir cuál es el final simplemente convertirte en una superestrella ya lo puedes seguir siendo mientras subes vídeos de youtube ¿no? o sea al final vamos a hacer un un blog básico que creo que es lo único que nos queda sobre el bonito Jack el bonito Jack es un Jack y era un tío muy guapete que le gustaba comer mandarinas y a la gente le sorprendía su actitud porque parecía medio mongolo y esta historia como podéis ver a todo el mundo le encanta porque sube como la espuma bueno a todo el mundo excepto a Narucha que nos acaba de quitar 18.020 suscriptores cabrón de mierda pero pasamos al día 146 tenemos un tag que es mi primera vez hoy mi primera vez mi primera vez cuéntame ¿cómo fue vuestra primera vez? ¿fue algo romántico? ¿fue algo bonito? ¿fue algo espantoso? seguramente fue espantoso siempre es espantoso la primera vez yo puede que intentéis que sea bonito la primera vez pero nunca es bonito nunca es tan bonito como pensáis o como queréis que sea y normalmente siempre es horrible al menos por lo que por lo que me han contado todas las primeras veces de las que yo sé todas han sido horribles ensalada tutti frutti ensalada tutti frutti eso es rico una ensalada de frutas ahí todo mira ahora que hace calorcito me apetece me apetece mucho me apetece mucho me apetece mucho pero fruta no 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 perdón y nada aquí estamos veis que estamos haciendo un poco ¿veis que estamos haciendo un poco siempre lo mismo ¿no? es un poco cadena de montaje siempre tag tal vídeo tal penes tal todo es igual o sea todo es igual no cambia nada no sé eso es lo lo peor de esta versión beta que al final se hace aburri un poco si juegas muchas horas seguidas se hace aburri pero si juegas un ratín corto y tal pues no está mal es entretenido es un juego eso entretenidillo a ver el blog diario lo suele petar muchísimo vamos a verlo vamos a verlo vamos a contar a ver cuántas visualizaciones sabéis que ya os he dicho antes que cuando ponía uno es que ponía diez ¿ves? nueve diez millones veinte millones treinta millones cuarenta millones cincuenta millones sesenta millones sesenta sesenta y siete millones hemos tenido ¿eh? habéis visto que hemos pasado del nueve millones al uno punto cero que era el diez y así hemos estado subiendo continuamente o sea esto es un sesenta un sesenta millones seguro palabrita de Boy Scout eh estoy convencido ¿eh? o sea estoy convencido que esto es sesenta millones pero bueno es que hemos ganado quinientos mil dólares en un vídeo quinientos mil dólares en un solo puto vídeo es brutal no perdón quinientos mil dólares no quinientos mil comentarios setecientos cuarenta y cuatro mil dólares hemos ganado joder estoy medio monger eh y nada aquí seguimos o sea seguimos haciendo el mongolo un poco como no podemos hacer nada aquí ni aquí y aquí ya hemos hecho uno de cocina vamos a hacer nuestro propio tag el color de mis sueños que sueño cada noche es un título un poco disperso ¿no? el color de mi sueño que sueño cada noche es decir estás diciendo que todos los días sueñas con un color o sea pongamos el morado o sea sueñas con un morado con el morado qué qué tipo de sentido tiene qué lógica esta gente que estudia los sueños qué qué tiene que decir al respecto con soñar solo con un color además todas las noches según dice o sea enfermizo locura total yo lo veo locura o sea gente rara gente muy rara que yo he tenido sueños muy raros ¿vale? o sea yo he tenido sueños rarísimos uno en el que tenía que salvar a los Sonic Youth de una cárcel china para que para que os hagáis una idea de la locura de mis sueños pero no soñar con un solo color además todos los días que es lo que ponía en el tag el sueño que sueño todas las noches o algo así es locura total eso sí que es locura no sé a mí me me el enorme ukulele hola guapo tienes un enorme ukulele o es que te alegras de verme pero bueno el enorme ukulele atrae a las a las chatis como moscas a la mierda bueno hemos pasado un día más ya tenemos un poquito más de la mitad de la barra subido como podéis ver o sea que yo creo que en dos días ya hemos conseguido el punto de experiencia que nos falta vamos a hacer un tag de mis deseos pero antes vamos a jugar no vamos a hacer el tag mis deseos ¿cuáles son mis deseos? pues mira mi deseo ahora mismo es que en este canal tengamos los mismos numeritos que tiene el morenus en el suyo podría pedir más ¿no? podría pedir lo que tienen los más pro los más over pero somos gente modesta no tampoco queremos alardear de éxito y de fama no somos somos gente guay somos y aquí estamos un día más o haciendo otro gameplay del torch dark y bueno ya veis o sea no tiene malos resultados como podéis ver el juego lo está petando 10 millones han tenido 10 millones de visualizaciones no está mal al contrario está de puta madre vamos a guiso de marisco al estilo normandia ay dios mio ay risotto de marisco ay 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 a mi marisco no me des marisco basta con tapenade no sé que es tapenade pero vamos a darle seguramente también tendrá marisco lo veo están obsesionados con el marisco ay dios mio puto marisco pero bueno gusta gusta el vídeo ver gente comer hacer pasta con tapenade es algo que que les mola a la gente le mola ver recetas de cocina grabar juego portals 8 a la gente le gusta ver recetas de cocina sobre todo si son un poco originales porque ver como no sé si habéis visto el how to basic como hacer como hacer las cosas que hace las recetas de cocina ver su canal de youtube no sé si lo conocéis es un canal bastante famosete en inglés bueno es en inglés pero él no habla si no lo habéis visto nunca os recomiendo que veáis el canal how to basic basic how to basic es muy divertido y muy alocado y un poco repugnante también la verdad pero pero es recomendable al menos verlo una vez yo creo que no lo olvidaréis nunca pero nada está muy bien a mí la verdad es que es una cosa muy es una cosa muy curiosa y que hay gente que ha intentado imitar en otros canales pero que no es lo mismo la verdad pero sobre todo creo que el más el más representativo del tío es el cómo afeitarse how to shave es el creo que es el primero que vi y es el que más cariño le tengo y pongo cariño entre comillas porque bueno cuando lo veáis hablamos no quiero desvelaros nada pero es un tío que se dedica a hacer tutoriales de manera absolutamente surrealista pero surrealista surrealista es poco yo os lo recomiendo al menos mirad uno y bueno aquí pasan nuestros días y nuestras historias vamos a crear un tag propio vamos a llegar a los 5 millones en breves 5 millones de suscriptores o sea que ya estaremos ahí en el top de bueno ya estamos en el top de youtube no estamos en no estamos ahí superando a los grandes del youtube a germán que tiene como 27 millones de suscriptores una cosa así pero bueno ya podemos decir que estamos viviendo un poco del sueño de ser una youtube star ¿no? ¿si? ¿no? ¿si? ¿no? ¿si? ¿no? impredecible pizza impredecible pizza es una pizza impredecible tú pides una pizza y te traen los ingredientes que les sale a ellos de los cojones o sea alabres y te encuentras ahí una no sé espuma de afeitar navajas una cabeza de un pollo en fin es una pizza que nunca sabes lo que va a llevar dentro es para estómagos estómagos potentes ¿no? para gente que le gusta las cosas diferentes hemos pasado un día más 148 tenemos un tag nuevo el color de mis sueños que sueño cada noche otra vez y Dios mío locura total y fijaos ya queda poco ya queda poco ya queda poco bueno queda poco pero ya os digo sube muy poco muy lentamente vamos a ver si podemos tomarnos otra poti vamos a hacer esencia de de energía o esencia de experiencia de energía tienes más energía para gastar durante el día perfecto este es Gaben es el Gaben Gaben es amor Gaben es vida es el creador de Steam lo descubrí después del primer vídeo y se me olvidó comentarlo es el creador del Steam Gaben pero bueno ahí está el Tube Steam hemos hecho bueno vamos a empezar vamos a hacer el tag que nos han pedido el de los colores de los sueños no es absurdo completamente es que no lo entiendo en serio o sea el color de mis sueños que sueño cada noche es que de verdad habrá gente que sueña estas cosas raras a mí no sé me parece inquietante inquietante y ahora le dedicamos un juego y siempre hacemos así o sea es una cosa de película un juego una cosa de película un juego ¿por qué? bueno para variar para que no sea repetitivo quiero pensar que es que es bueno que es bueno para las visualizaciones variar un poco ¿veis? bueno los vídeos funcionan los juegos funcionan funciona todo sí que es verdad que lo que son blogs diarios lo petan pero de una manera que no es normal pastel de patata y tomate arroz a la griega o napolitanas de chocolate y muras pastel de patata y tomate va es que las napolitanas de chocolate no son para comer es un es bollería industrial eso no hay que comer esas cosas eso es o sea está muy bueno no lo voy a negar está que te cagas pero hay que dar recetas de cosas saludables buenas y saludables ecológicas y bonicas todo junto con amor 4.600.000 no está mal seguimos bueno seguimos en el mismo o sea tenemos 5 millones de suscriptores y si veis rondamos algunos más algunos menos como este que tiene un millón seiscientos mil bueno no sé si es un millón o diez millones como los números aquí son completamente alocaos pues tampoco sabemos muy bien qué estamos haciendo y qué no vamos a jugar al portagón juego raro donde los haya pero que fue tuvo mucho éxito los puzzles esos raros y tiene bueno un relativo éxito bueno no está mal 2.400.000 está bastante bastante bien ahora vamos a grabar el blog diario que esto es lo que lo peta o sea esto es lo que esperan los fans con ansia es el blog diario ver lo que estamos cómo nos lavamos los dientes cómo nos limpiamos el trasero después de cagar eso es lo que le gusta a la gente el salseo ahí la vida diaria el gran hermano pasamos los 10 millones y 10 millones 300.000 o 13 millones supongo que sean 13 millones locura total o sea a la gente le gusta ver tu vida diaria tu día a día más que los juegos más que otra cosa es saber cómo eres como persona si eres realmente un dios de youtube o eres una persona normal y corriente a mí es una cosa que me me sorprende o sea que la gente tenga tanto interés por ver lo que hace una persona famosa en su vida diaria ¿por qué? ¿por qué? ¿qué más te da? hará lo mismo que tú o que yo verá la tele cagará comerá saldrá por ahí ir al cine ir a de compras no sé jugar a videojuegos dependiendo de la edad no entiendo no entiendo esta obsesión por 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 saber por saber todo su día a día no sé recuerdo una vez una chica de que nos dijo al grupito que nos fuéramos a una discoténica donde habrían famosos y creo que nadie quería ir y ella dijo pero si van famosos ¿y qué? o sea ¿y qué? ¿qué pasa que vayan famosos? tenemos que ir a ver cómo cómo baila no sé Sergio Ramos me parece absurdo o sea me parece perfecto que Sergio Ramos vaya a bailar si le gusta pero no entiendo por qué tenemos que tener interés en saber cómo lo hace si lo hace a lo mejor es que la chica quería quería un tema con un famoso para hacerse ya famosa también que eso también pasa mucho que hace partner que hace partner que hace partner perdón se me ha ido se me ha ido la cabeza se me ha ido la cabeza un poco se me ha ido la cabeza en baja se me ha ido la cabeza un poco pues nada qué pasa si muero mañana ha tenido 2.600.000 visualizaciones vamos a hacer el juego estamos a puntito ya yo a ver si podemos subir lo que queda el día de hoy hoy a ver si podemos llegar a subir y ya desbloqueamos lo que falta y ya lo petamos y ya luego nos volvemos todos locos si os parece sorbete de melocotón jengibre pimientos asados o pollo frito el pollo frito me mola mucho pero esto es como más luxurino más elegante más más y barita más currado sorbete de melocotón y jengibre para paladares exquisitos pues no no está mal dos millones y medio de visualizaciones nuestro vídeo de cocina diaria pues vamos a jugar al portal que es el juego que toca ahora venga que estamos subiendo estamos subiendo queda poquito queda poquito queda poquito queda poquito queda poquito es mi guardián el guardián tira él está aquí para ver que que haga las cosas como dios manda y de paso juego con él como un niño pequeño somos así somos así de locos somos así de locos blog diario venga que esto lo peta a la web le gusta esta mierda hoy en el día de hoy veremos como el morenus se corta las uñas de los pies mira 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 9 10 millones 20 millones 30 millones 30 millones de visualizaciones para ver como me corto las uñas de los pies amazing life is amazing y el gameplay de left for a life habéis jugado left for a life bueno left to life como era left to a life habéis jugado os moló no os moló yo no creo que no llegué a jugar nunca y eso que está creo que gratis en el xbox life pero creo que no he llegado a jugar nunca no sé bueno no está mal buen resultado para ser un videojuego y vamos a darle a nuestro propio tag pelo teñido os molan los hombres con el pelo teñido de qué color os gusta que tengan el pelo teñido no sé a mí la verdad es que no no lo veo no veo que me tiga el pelo no no quiero o sea es malo para el pelo en realidad o tienes el pelo muy fuerte muy así muy arraigado que sepas que no te vas a quedar calvo o mejor no lo hagas porque con la mierda que le meten a esas cosas seguro que cuando te destiñes se te cae el pelo entero ese sí yo lo veo por eso no no veo que me vaya a teñir el pelo nunca bueno quién sabe ahora digo esto y mañana me veréis con el pelo verde fosforito yo no sé apotropike conejo el tema que nadie sabe lo que es porque nadie sabe lo que es un apotropike pero no os da igual lo importante es ganar suscriptores y visualizaciones uy 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 mira queda un vídeo queda un vídeo y queda esto de energía conseguiremos subirlo conseguiremos subirlo conseguiremos subirlo chicos que nos toca ahora hemos hecho todo vamos a grabar otro videojuego o podemos sí vamos a grabar otro videojuego este que tiene bastante interés el portals mira mira venga aquí está puntito yo creo que sí que lo conseguimos yo creo que hemos llegado al máximo yo creo que tenemos el punto de habilidad que nos falta para poner la intro le ha gustado la peli al colega y nos ha regalado 17.000 suscriptores así por el morro pasamos el día final del día 150 y bueno tenemos un tag que es mi mejor amigo del tag y vamos a desbloquear la habilidad que nos falta vale puntos a distribuir cero no nos ha bajado el nivel ¿cómo es esto? no nos ha bajado la experiencia ¿cómo es esto? uy no ya no se puede ya no nos baja la experiencia hola vamos a hacer un video vamos a hacer el tag a lo mejor es que queda una milesísima parte y no sube la experiencia y necesitamos subirla a lo mejor en el día 150 se acaba el juego y ya no puedes seguir con ello vamos a hacer una pequeña prueba a ver si si es esto o no o qué pasa mejor que no lo entiendo pero bueno a ver realmente no vamos a pasar todo el día solo vamos a pasar hoy vamos a dormir para ver si nos baja la experiencia o sea nos baja la barra de experiencia ahora sí pues era eso lo que faltaba o sea había una milesísima parte de experiencia que no había subido y que no se veía en la barra y nos faltaba eso para poder desbloquear la última habilidad intro de canal tienes que preocuparte por tu marca mejora tu canal de películas con la introducción corta y con eso y un bizcocho lo tenemos todo todito qué podemos hacer vamos a hacer un blog diario no sé si queréis vamos a ver si esto cambia algo podemos hacer el día de hoy entero si queréis y así se guarda digamos ahí en el sitio que toca y ya lo dejamos los números pues siguen siendo igual bueno está bien creo que creo que el blog diario es la peor nota que hemos tenido en realidad pero bueno la intro de canal no está funcionando bueno ya veremos ya veremos primos y bueno este de Left 4 Alive no está mal para ser un videojuego no está mal pero ya habéis visto que los videojuegos no suelen tener tanta tanto éxito como los blogs diarios pero esta vez están casi casi parejos bueno casi parejos no estos son 60 millones fijaos el dinero que hemos ganado estos son 69 millones de visualizaciones y estos son 6 millones fijaos la diferencia de dinero o sea que no 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 es que haya ido mal el otro es que nos hemos fijado mal ay 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 escalope de pavo patatas fritas crujientes y saladas o pastel de mandana miel escalope escalope es una de mis comidas favoritas mira que sencilla de hacer un escalope pero me encanta me encanta me encanta el escalope no se soy una persona muy sencilla y con gustos muy sencillos a mi me pones ahí comida carne rica unas pataticas y soy el hombre más feliz del mundo vamos a hablar del videojuego y gameplay portals número 12 hemos exprimido bastante este juego pero ya os digo el juego de los juegos estos exclusivos los exprimimos hasta 50 videos cada uno o sea acabaron la gente odiándonos que no tenían ningún interés para la peña ver esos videos porque estaban hasta los cojones de nosotros y de esos videos o sea es un poco triste pero bueno veremos nuestro tag propio que hay en mi cartera bueno pues en mi cartera hay creo que tarjetas el dni la tarjeta de crédito la tarjeta del game carne de conducir y poco más la verdad no tengo ni un puto duro si es eso lo que estabais pensando y papeles tengo muchos papeles de mierda que no sé qué coño hacen ahí de recibos y mierdas esas que compras y no luego no sabes no sabes qué hacer con ellos no sabes si guardarlo por si acaso no guardarlo no sabes muy bien y al final se te van acumulando ahí papelajos y papelajos y papelajos de vez en cuando hay que coger y hacer una especie de limpieza total de la cartera porque si no eso se acaba llenando de mierda o sea se acaban saliendo los papeles por la cartera es horrible el espectable pizza ha puesto dragones sobre azul youtube azul youtube o sea como si fuera lo más lógico del mundo azul youtube pues sí pues vale pues venga un azul youtube qué coño es un azul youtube como no sé o sea es que flipa me flipan estas cosas pero bueno como habla de youtube y nosotros estamos en el tufticón pues vamos a hablar de youtube pues sí pues sí y bueno qué decir si queréis vamos a ir haciendo ya bueno ya queda poquito vamos haciendo ya el recuento final o no no porque queda otro vídeo todavía por hacer tampoco creo que vayamos a ganar suscriptores muchos ahora sí vamos a grabar el vídeo que nos queda que es este épico facebook y bueno el final está aquí o sea este es el último vídeo que vamos a hacer como el morenus ya veis es 5.700.000 suscriptores o sea que está ahí en el top 5.800.000 ahora mismo gracias a bogtaz el dinero pues inconcebible a ver vamos a verlo aquí el dinero pues previo balance dinero inconcebible dejémoslo en inconcebible 858 858 vídeos hechos 153 días pasados y yo creo que ya está o sea que podemos dejarlo aquí hemos hecho que el morenus sea el mejor youtuber quizá no de la historia de la humanidad pero en un youtuber la mar de exitoso la mar de guay un youtuber con mucho éxito así que yo creo que bueno que ya está que la que la serie de tufticon termina aquí espero que os haya gustado si os ha gustado la serie os ha gustado el vídeo pues le dais ahí una manita arriba de like también os podéis suscribir que es gratis que nadie lo sabrá será una cosa solo entre vosotros y yo y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós